hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver qué pasa con ethereum ya sabéis que si os registráis en btcc con nosotros tenéis 40 dólares para hacer trading 40 dólares gratis para hacer trading para que estás con el nuestro y con esos 40 dólares pues hacer trading probar la plataforma no podéis reemplazar los 40 dólares lógicamente pero si los beneficios que tengáis con los mismos vale btcc como ya sabéis es la plataforma más antigua de trading desde el año 2011 estaría pues una de las más antiguas será la más creo que la que la que más vale con un montón de ventajas a tengo que hacer el caite la respuesta es no es necesario es recomendable porque con eso te dan más bueno ves más beneficios más bonus y porque te piden siempre hacer el caite para justificar el origen de fondos evidentemente ellos no le van a dar tus datos ninguna de las haciendas de moto propio así que esa parte evidentemente está lista a que no es por los impuestos simplemente es justificar el origen de fondos ni más ni menos la cosa bastante normal pero para cantidades pequeñas como son las que manejamos la mayor parte de nosotros puede funcionar perfectamente bien entonces aquí tenemos en serio un gráfico es un gráfico bastante curioso vamos a ponerlo grande este es un gráfico diario el que tenemos aquí y entonces qué es lo que podemos ver aquí pues muy sencillo tuvo un rebote desde la sobre desde sobrevendido cuando llegó a esta zona de los 2100 2100 100 2150 desde ahí rebotó y ahora mismo lo tenemos en un entorno absolutamente plano qué podemos esperar pues de momento nada llevamos todo un periodo de corrección que se inició en marzo marzo mayo y ahora mismo estamos a finales de agosto y la cosa no tiene pinta de cambiar entonces nuestro compromiso va a ser algo relativamente simple que ya lo hemos hecho con otros valores vamos a ver si somos capaces de encontrarlo aquí este no es listas este es el rectángulo fijaos el rectángulo que nos planteamos este es un poco el rectángulo que nos planteamos entonces aquí se vería un poco más el zoom cuando salga de la parte alta del rectángulo compramos cuando salga por la parte baja del rectángulo vendemos vale porque planteamos esto pues porque el mercado está muy plano el mercado está muy plano no tiene sentido hacer trading se tiene sentido hacer trading cuando el mercado tiene una cierta tendencia para que te vas a complicar la vida si el gráfico diario no está haciendo absolutamente nada nosotros si queréis incluso podemos cambiar un gráfico de cuatro horas se ve mejor se ve bastante mejor el gráfico fijaos como este es el rango lateral que del que llevamos aproximadamente desde el 8 de agosto 7 de agosto y estamos agregando este vídeo el día creo que 21 22 de agosto se ha pasado como casi tres semanas dos semanas un poco más de dos semanas y no y no ha pasado nada planteamiento pues empezamos a pensar que esto se empieza a parecer a lo que sucedió en el año 22 y en el año 23 que significa que se inicia el movimiento alcista a finales de octubre noviembre del año en este caso finales de octubre del 22 en noviembre del 23 y acaba más o menos en marzo mayo o sea que él te ve y llega en mayo y te vas y esto coincidiría un poco con los tiempos que manejamos no solo nosotros sino otros analistas que están diciendo oye pues en verano a partir de mayo olvídate un poco de todo de recta variable de de bonos de todos los instrumentos de inversión olvídate de ellos y vuelve a ellos solamente pues a partir de octubre finales de octubre vale suele coincidir con que todo el mundo necesita colocar capital a final de año bastante normal con lo cual tienes una subida la subida de noviembre-diciembre y luego esa subida de noviembre-diciembre se prolonga habitualmente hasta marzo vale entonces puede ser algo parecido a ver este nivel está ahora mismo en 2600 2600 fue el mínimo que tuve en 2100 pero ojo el máximo fueron 4000 y pico está mucho más cerca pues si el mínimo de este ciclo fueron los 800 dólares y el máximo 4200 4300 8000 estaríamos aproximadamente en la zona en la mitad entre 8000 y 4200 la mitad son 2500 estamos aproximadamente en el medio bastante flojito si y aquí distinguimos una cosa que es pues es el proyecto que le estoy usando que valga para mucho etcétera etcétera y tenemos un montón de utilidades y implicaciones de cosas que al final el token refleja ese valor es como si tú tienes en internet se utilizan los routers Cisco pero eso no quiere decir que Cisco sea la empresa más valiosa de internet pues un poco nos empieza a parecer eso es decir, oye, que aquí como herramienta es mojoluda y todo el mundo la utiliza de ahí a que suba un precio una barbaridad pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno de momento la parte de arriba 2000 la parte de arriba del triángulo que son aproximadamente ya la hemos liado ya la hemos liado la parte de arriba del triángulo que tiene que saltar que seríamos hablando de los 2800 1815 la parte de abajo del triángulo que son los 2500 pues ahí estaríamos hablando de comprar la parte de abajo vender la parte de arriba podemos incluso añadir un nivel intermedio que esto es lo que nos da un poquito de miedo en el sentido de que de que aquí el máximo lo tienen 2800 y aquí en esta subida se queda en 2700 tengo la sensación de que se nos puede caer entonces bueno podemos hacer una estrategia de superar 26700 compramos objetivo 2800 si supera el 2850 volvemos a comprar ¿vale? por la parte de abajo soporte en los 2500 y si se cae se nos va a los 200 no tiene buena pinta no nos engañemos posiblemente estemos así mareando la perdiz en la parte de abajo hasta finales de octubre noviembre de 2024 y ojito que la renta variable no caiga que si no esto puede ser muchísimo peor pues un abrazo y hasta siempre todo el día